Música 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 Muy buenos chicos Les traigo otro video para el canal Y aqui estamos en Mi escritorio Bueno chicos les dire Unas par de cosas ok Y si este video Si van a ver el video Y que si se cortan las voces ok Bueno yo asi escucho ok Cuando veo un video asi se escucha ok Y si no lo escucho esta bien Y si he escuchado a ustedes que Es un problema que tengo con el pc ok No se no se como solucionarlo Pues este siempre esta asi cuando veo un video Que se corta las voces se cortan las voces Si tu sabes algo Pues ponedme en el comentario Ok gracias por favor Bueno chicos aqui vamos a hacer unas par de cosas Bueno se preguntaran Gamer que cosas Bueno Voy a llevar 4.500 de oro ok 4.500 de oro voy a dar Echar un dato no se preocupen Igual voy a dar Otros meses Dos meses ok Yo les digo ok Bueno chicos lo que deben de hacer Para ganar esos oros Para participar ok Bueno estar suscrito al canal Que si estan suscrito al canal Que si estan suscrito al canal Bueno este informe Este Este informe lo copie a un persona ok Que es verdad Bueno los mitos si Bueno chicos Tomar un foto al canal que si estan suscrito Y ir a mi pagina de facebook Tomar un foto tambien que Quieren que dar like Darle like ok Y pues este Compartir el video Ok compartir el video con tus amigos Ya que sea Yo que se Con un este Un pagina Con tus amigos En tu perfil Bueno ok chicos Y pues tomar fotos de esos ok Y pues una vez que hayan tomado esos tres fotos Bueno vienen Bueno respondo todas las personas que me mandan mensajes Pues cuando no les respondo porque me piden cuenta Hack Cuenta premio de oro ok Pues yo la verdad no se Como hacer hack No se como hacer Todos esos rollos ok La verdad Lo siento Porque no se conoce No soy hackero ok Ok chicos Bueno No se preocupen El que gana Pues El que no gana Puede ganar El otro Vuelta que vuela Ok No chicos A ver Como pueden ver ya me cambio a windows 10 Y por cierto chicos Me quiero decir sobre minecraft Ok soy un pendejo Si pueden comentar Gamer es un pendejo Casi Y pues este Pues porque Porque eres pendejo Porque ese pendejo No copia el El Mundo No puse save El mundo que hice De minecraft Survival games Ok Pues este Tu actualice mi pc Pues se me borraron Todas las cosas ok Pues desde la mañana Estuve Estuve Aquí dice Las 10 Pero no es las 10 Ok Pues desde la mañana Estuve descargando Unas cosas Algunas cosas Que no me dejaban Que tuve que actualizar Los drivers Driver ok Y pues este Tuve que descargar Un chingo de cosas Estos ok Y todavía me faltan Unas par de cosas Que son útiles Para mi Ok Bueno chicos Y pues lo bueno Ahora que minecraft Ya puse Jorge Ok Que es eso pendejo Pues claro Te voy a responder Pues es un Jorge Que de mods Ok Puedo meter mods Cualquier mods Que se me pega La asquerosa gana La regalada gana Perdón Es mods que se me pega La regalada gana Que puedo meter En este Por ejemplo Ahora si voy a hacer mods Serio ok Este serie Que voy a hacer Que voy a empezar Va a ser Con mods ok Porque Ahora ya puedo meter mods Cualquier mods Que a mi se me pega La regalada gana Ok Bueno chicos Una vez dicho eso Comencemos con la regalada gana Pues Ya han tomado las fotos Pues me mandan un mensaje Pues dicen Yo participo Aquí están las fotos Y pues este Y voy a ver Ok Y pues allí Irá pintando sus nombres Los que van a mandar eso Ok Bueno si no me entendieron Estar suscrito A tomar Verga Estar suscrito a mi canal Tomar foto Ok Y Ir a pagina de Facebook Darle like Tomar foto Y Compartir el video Que voy a publicar Este que voy a publicar Aquí ok Y Compartir Tomar foto Y esas tres cosas Me lo mandan Esos tres fotos Que han hecho Me mandan El mensaje ok Y pues el que Lo hizo bien pues Bueno todos Lo van a compartir Ok Pues iré apuntando Ok Bueno chicos espero que les guste el video Comenzar tu la conecte con tus amigos Y pues nos vemos Adios Como les dije Si se corta las voces un poco pues Es un peor que tengo con Con el windows 10 Ahora ya tengo windows 10 Ok pues Se cambia windows 10 La verdad Este Me gustó porque pude descargar Porje al micro Ok Bueno chicos Adios Adios Ahí quedado Adios